Muy bien, continuando con los ejercicios prácticos, en el video anterior dábamos lo que era un breve recorrido acerca de Microsoft Word, así como también las partes de este Ahora bien, voy a volver a entrar al programa, ya está, y voy a crear un nuevo documento Ahora voy a empezar la introducción de información Para que no se me haga el video tan largo, voy a copiar, de hecho un texto que ya tengo por acá en una página web Lo voy a poder copiar, y lo voy a pegar acá Tú perfectamente vas a poder o bien copiar un texto de otro lado, o bien escribirlo por tu propia cuenta Ahora bien, a este párrafo le voy a aplicar una serie de formatos, como por ejemplo Cambiar el tamaño, cambiar el tipo de fuente, cambiar el inicial de texto, incluso vamos a poder guardar dicho documento Ahora bien, empezaremos con ello Para poderle aplicar lo que son los diferentes formatos a este contenido Voy a tener que seleccionarlo, pero como lo hago Para ello, le voy a dar clic antes de la primera letra de este párrafo Y sin soltarlo, voy a arrastrar hasta la última letra de este párrafo A continuación, suelto Ahora bien, lo primero que voy a hacer será cambiar el tipo de fuente Lo normal es que, por defecto, cada vez que escribas, el programa te muestre lo que es un tipo de texto O tipo de fuente aplicado, como Calibri o Arial Lo normal sería Calibri Ahora bien, voy a pasarlo a un tipo de texto, como por ejemplo Branched Como habrán de observar, el cambio se ve de forma inmediata Si ese tipo de texto no llena mis expectativas porque simplemente no me gusta Voy a poder dejar un tipo de fuente como el Arial Recordemos que el Arial es un tipo de fuente recomendado Para poder presentar trabajos de investigación formales Ahora bien, algo importante Cada vez que le des clic al botón de fuentes Los nombres de cada una de estas fuentes Las vas a encontrar ordenados alfabéticamente Por ejemplo, todos los tipos de fuente con la letra A Si desplazas con esta barra de desplazamiento O bien con un scroll de ratón por si tienes un mouse externo Vas a poder observar a esta altura Todos los tipos de fuente con la letra B Todos los tipos de fuente ahora con la letra C Y así con la letra D, con la letra E, con la letra F Y así con la letra G Entonces, vas a poder encontrar que hay una enorme variedad de tipos de fuente Según la necesidad que tengas en este momento Ahora bien, para mi caso Voy a dejarle un tipo de fuente llamado Calibri Light Tú vas a poder dejarle el tipo de fuente que tú quieras Por eso no habría ningún inconveniente Calibri Light Me gusta una fuente que sea bastante delgada Ok, entonces ya he sido capaz de cambiar lo que es el tipo de fuente Ahora voy a cambiar el tamaño de la fuente Lo normal es que en tu programa venga un tamaño 11 Cada vez que abras Word Pues vas a observar este tamaño de fuente Ahora, con el texto siempre seleccionado Voy a poderle darle clic al botón tamaño de fuente Y a continuación voy a poder elegir entre cualquiera de todos los números que están en este menú desplegable Por ejemplo, si le digo que quiero una fuente tamaño 24 Observemos el tamaño que tiene la fuente Si le digo que quiere un tamaño 72 O que tal vez quiero un tamaño de 500 Entonces la letra C sea bastante grande Pero en mi caso voy a dejar un tamaño 12 Que es un tamaño bastante recomendable a la hora de dejar O a la hora de presentar trabajos de investigación formales Entonces ya tenemos por ejemplo el Arial y el tamaño 12 Muy bien, ya hemos sido capaces de cambiar lo que es el tipo de fuente Así como también el tamaño del texto Ahora bien, como voy a cambiar lo que es el, por ejemplo, el interlineado El interlineado es el espacio que hay entre una línea de texto y la otra Por ejemplo, acá ¿Cuál es el espacio que hay entre la primera y segunda línea de texto? Observemos que es un espacio no tan pequeño ni tan grande Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nos dirigimos acá al botón de espacio entre líneas y párrafos Para poder cambiar el interlineado Observemos que vamos a poder dejar el 1.0 Normalmente vas a encontrar que cuando creas nuevos documentos El interlineado está en 1.15 Pero lo recomendable para notas o cartas formales Puede ser entre 1.5 y 2.0 Cualquiera de estos dos interlineados es válido Aunque tú lo puedes dejar de 3.0 Para otras notas de carácter informal Para mi caso lo voy a dejar en 1.5 Cambiar lo que es el interlineado Ya está Ahora voy a resaltar el texto en negrita Como habrán de observar, cuando copié parte del texto desde internet Estas dos palabras estaban en negrita Ahora ya les he dejado De tal forma que el formato de las dos palabras que estaban en negrita Es igual a lo demás del texto del párrafo Ahora bien, ¿cómo aplico el efecto negrita? Por ejemplo, voy a poder seleccionar o bien una palabra o bien toda una frase Y le doy clic en la letra N En este caso lo vamos a encontrar debajo de lo que es el botón de tipo de fuentes Le doy clic y como habrán de haber observado El texto ha sufrido un cambio En este caso la letra es un poquito más ancha Voy a poder seleccionar otra palabra Y le voy a poder dar clic en la letra N De esta forma Ya he vuelto a resaltar esta palabra también En negrita Aparte de eso, por ejemplo Voy a poder seleccionar la palabra sobrevivió Y ahora le voy a aplicar el efecto cursiva ¿Cómo lo voy a hacer? Para esto le voy a dar clic en lo que es la letra K Ya está Como habrás de haber observado Sufre un pequeño cambio Cuando la desactivo Así como también cuando activo ese efecto de cursiva Ahora, a ese mismo texto Lo voy a subrayar ¿Cómo voy a hacer para poderlo subrayar? Le doy clic en la letra S Ya está Como habrás de notar Ya existe una línea dentro de la palabra Pero si tú lo que quieres es Aplicar el efecto cursiva a toda una frase Perfectamente la vas a poder seleccionar Y a continuación le das clic en el botón K Ya está Perfecto Ahora ya hemos sido capaces de poder Cambiar el tipo de fuente El tamaño del texto La alineación Perdón El interlineado Resaltar texto negrita Aplicar efecto cursiva Y subrayar texto Ahora Vamos a cambiarle color A estos textos Para ello Voy a poder seleccionar Por ejemplo Las primeras dos líneas De mi párrafo Y a continuación Le voy a dar clic Al botón de color de fuente Normalmente lo vas a encontrar Con una A Y a un costado En este caso En la parte de abajo O en la parte inferior Un pequeño Ícono De un color rojo Eso va a indicar El color activo En ese momento Si yo le doy clic A color azul Observemos que Este es el color activo En este momento Color naranja Perfecto Vas a poder dejar El color que tu quieras En mi caso Voy a dejar un color azul Ya está A las siguientes dos líneas De este párrafo Voy a poder darle Un color naranja Ya está A las últimas dos líneas Voy a poderle dar Lo que es Un color amarillo Ya está Pero observo Que ese amarillo Es un Un tanto Un color no muy sano Para la vista Mejor le voy a dar Un color verde Un color Que no sea tan ofensivo A la vista Muy bien Entonces De esa forma Ya he sido capaz De cambiar Hasta el color De esos textos Aunque si bien Pues para poderlo realizar O como presentar Un trabajo formal No hay que cambiar Lo que son los colores Del texto A menos que sea Extremadamente necesario De lo contrario Van a tener que presentar Los trabajos formales Con el texto De los párrafos De color negro Muy bien Ahora Que es lo que vamos a hacer Pues algo sumamente sencillo Vamos a guardar este archivo Y para poderlo guardar Bastará con realizar El siguiente procedimiento Le voy a dar clic En la pestaña Archivo A continuación Le doy clic En la opción Guardar Como Voy a observar Que existe Una serie De funciones Una serie de opciones Perdón Donde se me va a permitir Guardar La información O bien Utilizarla En cualquiera De las carpetas Que haya sido abierto En su momento O bien Crear una carpeta Y todo eso En mi caso Le voy a dar clic En examinar Le voy a dar clic En escritorio Cualquiera de los dos Ya sea acceso rápido O bien dentro De la biblioteca De este equipo Escritorio Y dentro De escritorio Voy a crear Una nueva carpeta Ya está La carpeta La llamaré Mis documentos Perfecto La carpeta La he llamado Mis documentos Presiono un enter Para terminar De crear la carpeta Y presiono otro enter O perfectamente Le puedo dar doble clic A esa carpeta Para entrar en ella Ahora Le voy a asignar Lo que es Un nombre A este documento En este caso Lo llamaré Mi primer Documento Ya está Ya sé que está Dentro del escritorio Ya sé que estará Dentro de mis documentos Y el archivo Se llama Mi documento Guardar Voy a minimizar Microsoft Word Y a continuación Observo Que ahora sí Ya me aparece Lo que es una carpeta Llamada Mis documentos En el escritorio A la cual Le doy doble clic Para abrir la carpeta Y voy a observar Que ahí Está efectivamente Guardado Mi documento Ahora bien Para continuar El trabajo Voy a hacer lo siguiente Voy a cambiar Un poco Lo que son Las alineaciones De los textos Para ello Voy a seleccionar Todo el párrafo Y a continuación Me dirijo Hacia el grupo De párrafos Y observo Estos cuatro botones Con estos cuatro botones Perfectamente Voy a poder cambiar La alineación Del texto Por ejemplo Cada vez que entramos A Microsoft Word Por defecto Encontraremos La alineación Del texto Hacia la izquierda Si le doy clic Al botón De centrar Observemos El cambio Que sufre Lo que es el párrafo Ahora voy a alinear El texto a la derecha Perfecto Ya lo tenemos acá Ahora Le voy a dar clic Al botón Para justificar Ya está Como habrán de notar El justificado De mi párrafo Me permite realizar O obtener Esta vista En donde No hay una línea De texto Más larga Que la otra A menos que claro Se termine En algún punto De estas inmediaciones De lo contrario No existe Una línea De texto Que sobresalga De la otra En cuanto al tamaño De esa línea Entonces Cada vez que vayan A presentar Un trabajo formal Esta será La alineación Del texto Recomendable Para que lo hagan Recuerden Alinear a la izquierda Centrar un texto Alinear a la derecha Y justificar Si por algún motivo Si por algún motivo Observamos que No tiene un título Mi documento Para ello Le voy a dar clic Antes de la primera letra De mi documento Y voy a presionar La tecla enter Una vez Luego Vuelvo a dar clic En la parte superior Ahora voy a escribir Título De mi documento Listo Título De mi documento Ahora que ya está listo El título De mi documento Voy a poder hacer Lo siguiente Por ejemplo Lo voy a poder seleccionar Le voy a poder cambiar Un nombre En este caso Le daré un color negro Voy a poder resaltar Este texto En negrita Voy a poder cambiarle Lo que es El tamaño De ese texto Le daré un tamaño 16 Perfecto Ahora Le voy a dar clic En el botón Desentrar Como habrás de notar Una vez Que ya somos capaces De poder aplicar Al menos Uno De estos formatos Lo demás Es sumamente sencillo Bastará con que Tú decidas Que formato Darle a un texto Vendrás Y lo harás De forma muy Muy rápida Ahora Si por algún motivo Ojo que se puede ir Al siguiente escenario Si por algún motivo Estás realizando O estás creando Un documento Que contenga Mucha información En algún momento Será normal Que pauses Tu trabajo Vayas a realizar Otra tarea Que sea Tomar agua Consumir tus alimentos O cualquier otra diligencia Necesitas guardar Los cambios Que has realizado Para no perder La información Para ello Le vas a dar clic En el disquet Que aparece En la barra De herramientas De acceso rápido En este caso En la esquina Superior izquierda De tu pantalla Allá donde aparece Auto guardado A continuación Vas a poder ver Este botón Guardar En este caso La figura del disquet Más adelante Les voy a dejar Lo que es Una combinación De teclas Bueno De hecho Es una serie De combinaciones De teclas Las cuales Se las tendrán Que aprender Para poder trabajar Con mayor eficiencia Dentro de Microsoft Word Muy bien Entonces Ya hemos sido capaces De agregar un título Estilizar ese título Alinearlo Cambiar tamaño Color Y tipo de fuente Si es necesario Observemos Por ejemplo Cambria Un tipo de fuente Que también Me gusta mucho A la hora De la creación De documentos Así como también A la hora De crear Los sitios web Entonces Ya tenemos Esta parte Algo que Se me escapaba Es la práctica Sobre alineación De textos Pero utilizando Combinaciones De teclas Así como también La aplicación De estos formatos Tanto una grita Cursivo Subrayado Pero siempre Utilizando Las respectivas Combinaciones De teclas Por ejemplo Todos los formatos Lo voy a aplicar Al párrafo Directamente Nada más Como práctica Al final Si tú lo quieres Hacer Por ejemplo Solamente Unas palabras Por ejemplo Puedo dividir Este párrafo En dos Y si solamente A esto Lo quieres aplicar Pues no habría Ningún problema De hecho Lo voy a hacer De esa forma Para no confundir Solamente El segundo párrafo O si tú Lo quieres hacer A las últimas Dos líneas Esa será Tu elección Lo importante Es que lo aprendas Hacer Muy bien Entonces Vamos a empezar Con esto Cómo aplicar El efecto negrita Pero utilizando La combinación De teclas Control N Presionas la tecla Control Que está ubicada En la esquina Inferior Izquierda De tu teclado La tecla Que contiene Las letras CTRL Que no se te olvide La mantienes Presionada Y después Presionas La letra N Y después Sueltas La tecla Control De esa forma Vas a poder Activar El resaltado Del texto En negrita Para desactivarlo Vuelves a presionar Control N Y observas Que tanto El botón De la N Así como También el efecto De negrita Ha desaparecido Del párrafo Ahora Cómo aplicar El efecto Cursiva Para ello Presionas Control K Como habrás De notar El efecto Que sufre Lo que es El párrafo Es exactamente El que queremos En este momento El efecto Cursiva Control K Para desactivar Ese efecto Y para Subrayar Es lo mismo Solamente Que en vez De la K Vas a presentar La letra S Entonces Control S Perfecto Todo ese texto Está subrayado Control S Ahora Ya no está Subrayado Fácil ¿Verdad? Ok Para alinear Ese texto A la izquierda Pues Control Q Ya está Ahora Para centrar Ese texto Control T Ya está Para alinear Ese texto A la derecha Control D Ya está Para justificar Este texto Es Control J Ya está Entonces Los ejercicios Prácticos Que hemos estado Realizando Nos van a permitir Trabajar dentro De Microsoft Word De una forma Mucho más Eficiente Que Si solamente Nos limitamos A utilizar Lo que es el ratón Por último Voy a practicar Un poco Acerca de Las funciones Para cortar Pegar Y deshacer Cortar Copiar Pegar Y deshacer O rehacer Ahora bien ¿Qué vamos a hacer? Así como está Que De dos líneas De texto Bueno De hecho Mejor las voy a dividir Las voy a dividir Texto naranja Será un párrafo Texto azul Otro párrafo Texto negro Otro párrafo Y por acá El texto verde Que será otro párrafo Ya está Voy a presionar Otra vez la tecla Enter Para dar una mejor Separación A cada uno De estos párrafos Muy bien Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar Un párrafo De estos Voy a copiar Y lo voy a pegar Ahora Lo puedo hacer De formas muy sencillas Por ejemplo Si quiero copiar El párrafo De color azul Bastará con seleccionarlo A continuación Le doy clic Al botón de copiar Si no quiero hacer esto También Le puedo dar clic Derecho A esta selección Y clic en copiar Cualquiera es válida Pero si no quiero utilizar Ninguna de esas funciones Perfectamente Puedo Presionar Lo que es La combinación De teclas Control-C Perfecto Y acá abajo Posicionar el teclamento Por acá Acá abajo Lo voy a pegar Para ello O bien Le doy clic Al botón de pegar Que está ubicado Que está ubicado en este caso Dentro de la pestaña Inicio Y el botón está abajo De la pestaña archivo Pero ojo Dentro de la pestaña inicio Le puedo dar clic en pegar Y va a funcionar Si no quiero utilizar Si no quiero utilizar esta forma Le puedo dar clic derecho Y puedo utilizar la función Para poder pegar Ahora bien Si no quiero utilizar Ninguna de esas formas Por ejemplo Si hago esto Copiar Clic derecho Y pegar Entonces si no quiero utilizar Ninguna de esas formas Que es lo que puedo hacer Control-V Para pegar Y es más de lo mismo Por ejemplo Voy a seleccionar Control-C Le doy clic Después acá Presiono Enter Control-V Ya está Ya he copiado el azul Y el naranja Ahora bien El color verde No me gusta Donde está Que es lo que puedo hacer Cortarlo Y pegarlo En el lugar Donde si quiero Que quede Que es lo que puedo hacer Le puedo dar clic Al botón de cortar Y ya desapareció Yo quiero que me quede Acá arriba Pegar Clic en el botón de pegar Ya está Así como también Puedo presionar La combinación de teclas Control-V Para pegar No importa Si utilizas Control-C O Control-X Para cortar Control-V Pegará Lo que hayas Cortado O lo que hayas pegado Control-V Recuérdalo siempre Ahora Se puede dar también El siguiente escenario Y es que En realidad No necesitaba Pasar Este párrafo Para la parte superior Quiero que quede Donde estaba Originalmente Lo que necesito hacer Con ese escenario Planteado Es Deshacer Esa acción Pero ¿Cómo voy a poder lograr Este resultado? Primero Primero Ubico El botón Que está Dentro de La barra Herramientas Deceso rápido Que me dice Deshacer Pegar Que eso fue lo que hice Perfecto Ya deshice esa acción Le doy click De nuevo Y ya lo tengo En la ubicación Ahora bien Eso es Si utilizo El botón De deshacer acciones ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si No quiero utilizar Este botón Hay que recordar La combinación De teclas Que de hecho Me aparece por ahí En un mensajito Temporal La combinación De teclas Para deshacer De acciones Como por ejemplo Control Z Control Z Para deshacer El pegado Control Z Para poder Dejarlo En el lugar Donde estaba Control Z Para deshacer El pegado El texto naranja Y ven Puedo ir quitando El texto azul También Si es necesario Pero En un supuesto En donde No necesitaba Deshacer Tantas acciones Voy a poder También Rehacer La última acción Le doy click Que en el botón Para rehacer O bien Ojo que tenemos Acá este botón O bien Presiona la combinación De teclas Control Y Ya está Como habrán notado Hacer O deshacer Control Z Para deshacer Control Y Para rehacer Y eso nos va a evitar Una serie de problemas Bastante grandes En algún momento Porque De repente Digamos Quiero que Todo el texto Sea de color negro Ok Selecciono el texto Con la combinación De teclas Control E Le doy click Al botón De color de texto A continuación Le doy click En el color negro Ya está Por algún motivo Presiono cualquier tecla De mi teclado Y ocurre esto Se borra lo que tenía Y solamente Me aparece La letra O al final Si solo fue La barra espaciadora Que presione No va a presentarse Nada Pero Lo único que pasó Es que se me borró El contenido Que es lo que puedo hacer En este caso Sin alarmarme Puedo presionar La combinación De teclas Control S Para deshacer La acción Del borrado Del texto Control Z Para deshacer Control Z Para que el color Del texto Que le había aplicado A todo el color negro Ya no exista Y control Z Para rehacer La acción Que todo El texto De mi documento Quede de color negro Hacer Deshacer Hay que tener Mucho cuidado A la hora De aplicar Lo que son Estas acciones Tanto de deshacer Como rehacer Recuerde que Cada vez que presionas La combinación De teclas Solo presionas Una vez la tecla Y no la mantienes Presionada De lo contrario Te vas a topar Con esto Si la mantienes Presionada Control Z Demasiado tiempo Vas a Vas a deshacer Demasiadas acciones Por ahí Y Quien sabe Después te puedas Arrepentir de hacerlo Si no tienes cuidado ¿Por qué? Porque te puedes alterar Y no Recordar Como Resolver Este Caso Muy bien Ahora Voy a guardar Los cambios En este documento Hemos terminado El ejercicio De hoy Y A practicar Se ha dicho No No